En San Marcos se llevó a cabo la clausura de fin de cursos de la Escuela Secundaria General Defensores de la República Generación 2020-2023, quien llevó por nombre de los profesores extintos José Cortés Memije y Pedro Muñoz Cortés. En este plantel egresaron más de 200 alumnos y su madrina de generación fue Gladys Cortés Genchi. Porque el día de mañana ustedes estarán en otras instituciones preparándose, siguiendo el ejemplo de muchos de sus maestros. Hoy los padres de familia aquí presentes, los padrinos y todo el público en general se siente de fiesta, está de fiesta San Marcos. Así mismo directivos felicitaron a los egresados y a los padres de familia por la formación de sus hijos inculcando valores con el propósito de que sean personas de bien. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.